Acabo de regresar nuevamente aquí a Atenas, venía de la isla de Paros, estamos aquí al lado del puerto del Pireo, a 9 kilómetros del centro de Atenas, y me encuentro esta espectacular iglesia ortodoxa, me pare un segundito, está muy lindo, está espectacular, voy a ver si de pronto quizás esté abierto, a ver si podemos ingresar y grabar un poco. Gracias por ver el video.